Quiero denunciar públicamente al pueblo boliviano, al pueblo cruceño, los atropellos que venimos recibiendo como hijos del padre Alfredo y miembros del directorio legal y legítimo, apoyado por nuestras mamás, nuestros trabajadores que han acompañado más de 30 años al servicio de la niñez y adolescencia, junto con nuestro padre, el cual estos señores, Jerje Gutiniano, Salomé Nazica, Sonia Rivero Jordán, dueña del periódico El Deber, le debe a las aldeas padre Alfredo más de medio millón de dólares que hasta la fecha no le da la gana de pagar, entre ellos se prestaban el dinero para poder y ahora actualmente no ha pagado ni siquiera intereses. Pedimos a estos señores que puedan obedecer lo que dice la Sala Constitucional Tercera. Tienen prohibido el ingreso a las aldeas padre Alfredo. Actualmente quieren instalar una asamblea de manera ilegal e ilegítima para poder venir a atropellar a los hijos del padre Alfredo dentro de sus instalaciones. Pedimos al pueblo curuceño, al pueblo boliviano, que apoye esta obra social. Estos señores quieren apoderarse de más de 40 millones de dólares que tiene patrimonio las aldeas padre Alfredo. Existe una asamblea el 7 de abril que se les ha declarado personas no gratas para la institución por todo el daño que han hecho, daño económico las aldeas padre Alfredo. ¡Devuelvan el dinero!